Paul Newman, considerado un gran actor, guionista, productor y director de cine, nació el 26 de enero de 1925 en Estados Unidos. Fue ganador de dos premios Oscar de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood y un globo de oro de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Un BAFTA como mejor actor, un oso de plata del Festival de Berlín y además de su estrella en el Paseo de la Fama, obtuvo 36 grandes premios y fue nominado en otras 47 ocasiones. Su primer éxito fue en la película Marcado por el Odio de Robert Weiss, donde interpretó el papel del boxeador Rocky Graciano. En 1958 presenta cuatro films de su propia autoría, La Gata sobre el Tejado de Zinc, Richard Brooks, El Zurdo y El Largo y Cálido Verano. Pero su carrera no solo se centró en el cine, también fue un gran piloto automovilístico y destacó por su actividad política y social, impulsando la Fundación Scott Newman en memoria de su hijo. Formó parte de la Alianza para la Defensa del Medio Ambiente y presentó a su país en la Conferencia para el Desarme. Linda Blair nació el 22 de enero de 1959. Llegó a la fama por su participación en la película El Exorcista, en la que interpretó a la niña poseída. Desde muy pequeña estaba interesada en el cuidado de los animales y en estudiar veterinaria, pero se le presentó la oportunidad de participar en esta película, convirtiéndose en un clásico del cine de terror y por la cual obtuvo una nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto. En su carrera continuó participando en algunas producciones televisivas hasta que se involucró en drogas, pero tras un corto tiempo de rehabilitación logró salir y actualmente se encarga de dirigir su propia Fundación de Rescate Animal para darles una mejor vida. Un 21 de enero, pero de 1941, nació Plácido Domingo. De origen español y muy pequeño, llega a México e incursiona en el mundo del espectáculo en pequeñas presentaciones musicales. Es considerado como uno de los mejores tenores y baritonos del siglo XX, pues ha interpretado más de 85 papeles en ópera, gracias a la gran voz versátil que posee. Mucho antes de convertirse en una gran figura musical, realizó actividades como jugador de fútbol, intervino en comedias musicales y recibió ofertas para hacer cine. Actualmente es el director general de la Ópera Nacional de Washington y de la Ópera de Los Ángeles. Ha aparecido en televisión y en seis óperas filmadas.